hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de ferrari de la escudería de maranello que logró la victoria en italia y vamos a analizar cómo fue que lo hizo detallando la complejidad de la configuración del setup de qué fue lo que favoreció y permitió que el sf 24 pudiera hacer una carrera a una parada antes te invito a suscribirte al canal dejamos un like y activar esa campanita así no te parece de nada de la máxima categoría y ya entramos con el tema del día de hoy que es como dijimos analizar la victoria del gran premio de italia de la escudería de maranello ya que ferrari hizo un cálculo bastante complicado pero sutil durante el gran premio de italia que reunió muchas variables y obviamente sumado al manejo espectacular de charleclerc para llevarse la victoria los 2 sf 24 de ferrari salieron a la pista con una configuración aerodinámicamente muy descargada pero en un circuito cuyo nuevo asfalto era particularmente propenso al greining la conclusión intuitiva sería que esta elección corría el riesgo de convertirse en una desventaja en términos de ritmo de carrera y sobre todo del deslizamiento de los neumáticos que podía provocar un greining excesivo mucho antes que los coches como maglana y mercedes que estaban un poquito más cargados sin embargo ferrari paseor no había expresado dudas durante las entrevistas posteriores a clasificación afirmando que la baja carga aerodinámica sería una ventaja precisamente en el gran premio y los hechos le dieron la razón sin lugar a dudas a ver la configuración de baja carga se convirtió en un arma ganadora con el nivel de gradación de los neumáticos absolutamente bajo control esa fue la clave a diferencia de por ejemplo los maglaren con norris que se encontraba en crisis con el neumático delantero izquierdo y piastri que no quería parar intentar mantenerse por ahí una sola parada pero lo pararon más que nada por preocupación a que ese neumático delantero con el que estaba sufriendo tanto norris se diera en el auto de el piloto de maglaren aunque ya lo dijimos que para mí fue un error y gran parte de la victoria de ferrari se debe a ese error que cometió maglaren pero analizando la configuración de ferrari como dijimos realmente le dieron donde tenían que darle o sea acertaron muy bien no es la primera vez que vemos que este tipo de cosas sucede en esta generación de coches y neumáticos sobre todos no basta pensar que la última carrera en holanda los ejes más descargados fueron los que realmente favorecieron o fueron los favorecidos durante el gran premio la realidad es que la clave en una configuración que lleve y mantenga los neumáticos dentro de la ventana de uso correcta explotando así consistentemente el máximo agarre del neumático es lo clave no es el momento en el cual cualquier nivel de carga aerodinámica se vuelve inútil e incluso dañino si vos no tenés el neumático la ventana óptima porque corre riesgos de arruinar eso y es lo que vimos o sea el maglaren estaba más cargado que el ferrari y terminó sufriendo más por ese lado lo que fue clave también es el asfalto extremadamente liso de esta pista que fue reasfaltado y que obviamente expresa un componente alto de agarre aspecto que se convierte en un multiplicador de agarre si vos realmente tenés el neumático como dije funcionando la ventana correcta y contiene el deslizamiento lateral que es lo que favorece al graining en esta zona ver el asfalto como jugó un papel importante porque no era fácil adivinar esta situación debido a que era un nuevo asfalto era toda información nueva el cálculo de ferrari como dijimos fue complicado y sutil empezando sobre todo por las simulaciones de los ingenieros en la fábrica y que resultó ejecutando con maestría el día domingo con todas las variables enfocadas en un momento importante e incluso a ver para que vean lo fino que era este plan de ferrari la situación era tan tensa que las cinco vueltas extra de que dos que dio sainz en el primer steam sólo para tener más margen en la estrategia sobre todo en el segundo steam marcaron la diferencia entre la victoria y la cuarta plaza fuera del podio o sea sainz paró después que leclerc un par de vueltas después pero ese tiempo que perdió en parar después fue lo que lo dejó fuera de la posibilidad de estar en el podio sobre el final de la carrera o sea leclerc paró cuando había que parar y mantuvo el neumático como lo había que mantener en ese segundo steam evidentemente para ejecutar un plan así también se necesita un piloto como dijimos capaz de llevarlo a cabo y la carrera leclerc fue una obra maestra el monegasco a ver con segunda victoria en monza demostró la capacidad de gestión del neumático ha ido mejorando de manera increíble hasta alcanzar el nivel que alcanza el día de hoy leclerc y que le permitió realizar esto en monza y cuidar el neumático actuando muy bien sobre todo en las frenadas claves como en la curva 1 donde el ingreso era muy muy cuidadoso después en la parabólica a la hora de ingresar el ángulo que le daba al volante era bastante suave iba abriendo de manera muy muy sensible no el volante también a la hora de recuperar la línea recta para evitar cargar de manera excesiva ese neumático del anterior izquierdo que es el que más sufría en este fin de semana y eso fue también muy muy clave y es lo que obviamente le permitió también a la hora de quedar en aire libre una vez que piaste y entró en boxes limpiar sus neumáticos con ese pequeño graining que tenían y ahí recuperaron esa segunda vida que a veces se habla no la verdad que el tiempo que estimaba ferrari en ese segundo sting era un tiempo al cual leclerc tuvo una desviación estándar de sólo 0.250 milésimas es una absoluta locura en 38 vueltas lo que tenía calculado con simulaciones y el error al tiempo por dos décimas que es increíble pero a ese nivel tremendo gol de leclerc y tremendo lo que fue ese sting de charles leclerc girando de una manera en la cual iba variando en dos o tres décimas no varió ese sting no después de que paró la primera vez con el neumático duro hizo un sting tremendo de 38 vueltas y esa variedad entre vuelta y vuelta no superó las dos o tres décimas fue tremenda la consistencia de leclerc y eso fue clave habla de que como dijimos lo importante es ese grip mecánico sobre todo y ferrari también cuida muy bien incluso baser llegó a decir que ellos cuidan mejor el neumático que maglaren que lo que por ahí está costando es el tema de la velocidad en la vuelta acá hicieron un trabajo muy bueno durante todo el fin de semana se los vio cómodos tiende a ser un circuito en el que creo yo más cerca de maglaren iban a estar ahora vienen los demás circuitos donde también se va a tener que confirmar por parte de ferrari que estas mejoras que introdujeron para este fin de semana hayan solucionado estos problemas que tuvo la escudería de mananelo a partir del gran premio barcelona con el porpo y sin con el rebote y sobre todo el rebote que se daba en las curvas de alta velocidad que acá por ahí no se podía probar tanto porque monza tiene prácticamente una que es la parabólica y después son curvas de media y baja velocidad entonces vamos a ver realmente incluso bueno a ser bayan tampoco que tenga curvas de gran alta velocidad o singapur pero vamos a ver si ya pueden dar ese pasito si estas evoluciones han ayudado a la escudería de mananelo a dar un paso adelante que es lo que necesitan no a ver está todo tan 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 parejo que una décima que puedas encontrar o dos décimas incluso te pueden llevar a estar ser el tercer equipo a ser el primero así de parejo está todo como digo para mí viendo la estación también hay que tener en cuenta todo esto que analizamos que maglaren le entregó en bandeja la victoria porque ferrari creo que se la jugó y dijo bueno total vamos a salir tercero vamos a estirar está bien vamos a una parada pero es riesgoso vamos a jugarnos las igual y se la jugaron entonces yo creo que si bien como digo destacamos la victoria de leclerc y de ferrari que largaron cuarto esa maniobra entre los maglaren que pasó en la segunda chicana la cual leclerc aprovecha para superarlo a norris también fue favorable porque después terminó marcando una diferencia de dos segundos y medio con piastri sobre la línea de meta y si no lo pasa a norris la verdad que esos dos segundos y medio lo hubiera tenido piastri después como una ventaja mayor no entonces creo yo que a pesar de todo lo bueno que hizo ferrari también necesitó de que maglaren cometa los errores que cometió y era el circuito en el que más esperaba que sufra maglaren en el que por ahí mejor podía ir ferrari entonces ahora veremos ya estas evoluciones en los demás circuitos si permiten por lo menos a ferrari acercarse van a circuitos callejeros que ha atendido el bien la escudería de mananelo pero maglaren también ha dado un salto enorme así que veremos cómo continúa pero sin duda ferrari hizo todo bien en monza tuvo un poquito de suerte con las decisiones que tomaron otro equipo pero ellos se pusieron en esa posición ganadora y están a menos de 40 puntos del liderato del campeonato de constructores cierro por acá con este vídeo dejamos comentarios qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós